Tal vez una pequeña palabra de cariño y amor puede bastar para llenar a un corazón de felicidad Si, así nos canta Carlos Carlico Salvárez Y que mejor acompañado de su orquesta, la nueva, nueva revelación de tu corazón Ay, me muero, haz de ver amoroso Necesito un poquito de tu amor Necesito un poquito de tu amor, nada más Necesito un poquito de tu amor, nada más Para curar a mi corazón que sube y duele por amor Para que mis ojos dejen de llorar y mi corazón palma su dolor Para curar a mi corazón que sube y duele por amor Para que mis ojos dejen de llorar y mi corazón palma su dolor Calma tus penas corazón, sí querido Con mucho cariño y amor Para ti, Victoria Taturi, mis tesoros, Carlitos Alfredo y mi pequeño Jan Franco Siempre seremos CJ Producciones Necesito un poquito de tu amor, nada más 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 Para curar a mi corazón que sube y duele por amor Para que mis ojos dejen de llorar y mi corazón palma su dolor Para que mis ojos dejen de llorar y mi corazón palma su dolor Con un besito de tu amor, nada más Con un besito de tus labios, sanará este dolor Con tus alientos y abrazos, curará mi corazón Con un besito de tus labios, sanará este dolor Con tus abrazos y aliento, curará mi corazón ¡Ey! ¡Vamos, Carlitos Álvarez! ¡Mira que ahí están nuestros amigos de siempre! ¡O lindo Cadera! ¡Ey, de Blando Padilla! ¡Grandes maestros, grandes músicos! ¡Claro pues, hombres! ¡Son los pioneros, nada más! ¡Y llegó el príncipe del tenor! ¡Y chocherita! ¡Algiles Estela! ¡Qué lindo toca! ¡Qué lindo suena sin tenor! ¡Vacírate, mami! ¡Así! 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 ¡Mueve la cintura! ¡Mueve la cadera! ¡Mami! ¡Adi Mesías! ¡Adi Mesías! ¡Tu también eres un grande! ¡Muy! ¡Manera y siempre contigo! ¡La nueva, ¡nueva! ¡Revelación de tu corazón! ¡Move su móvil! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Toma! ¡Sigue zapateando, sigue zapateando, sigue zapateando así! ¡Vueltecita, vueltecita, mamacita, mamacita! ¡Ah, ah! ¡Ay, qué rico, mami! ¡Chaura, chaura, hombres y mujeres! Para ti, cariño mío, con todo mi corazón, te dedico esta canción ¡C! 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 ¡J! ¡C! 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 ¡Z! ¡C! ¡C! ancora, ál' ceux!